Bueno, hay una herramienta muy importante que se va a dar a conocer con un taller, con un curso, tengo entendido que son tres jornadas, que hablan de marketing digital. Es otra herramienta para los comercios que en este también contexto de pandemia se tuvieron que reinventar, reconvertir, utilizar otras herramientas de e-commerce, de ventas digitales, cosas que no tenían, de las que no sabían, no tenían manejo, pero bueno, hay personas que están ocupándose para que esto se revierta. Carolina Riva de Neira es asesora en comunicación estratégica y marketing digital y en las próximas horas va a dar un curso de marketing digital que está dirigido a comerciantes y emprendedores. Hola Carolina, ¿cómo te va? Hola Indiana, ¿cómo andás? Bueno, muy bien, tratando de acercar un poquito más información a los comerciantes, a los emprendedores que quieran capacitarse con esta herramienta. ¿Es un curso que están organizando junto con la municipalidad? Sí, en realidad lo organiza el Consejo Municipal. Y ADE. Sí, como, exacto, y bueno, también una Cámara de Emprendedoras y Comerciantes de acá de Santa Fe. La idea es acercar un poco la propuesta, tal como decís, a emprendedores y comerciantes, está destinado especialmente para ellos, orientado el curso para ellos, y bueno, de alguna manera poder brindarles herramientas y recursos desde el marketing y la comunicación digital para, lógicamente, desempeñar nuevas acciones y campañas que puedan acercar sus marcas a los públicos deseados, ¿no? Un poco la idea del marketing digital es dar la oportunidad de conectar con nuevas personas, de llegar a nuevas personas y abrir un poco los horizontes comerciales. Y bueno, el curso se orienta a que justamente esas acciones se desarrollen estratégicamente. Así que bueno, la invitación está abierta, es un curso gratuito, con inscripción previa, y lo puede ver cualquier persona que disponga, lógicamente, de una computadora de internet o un teléfono, porque se va a proyectar por la plataforma YouTube. Bien. Así que bueno, es acceso libre. Carolina, son tres jornadas, 16, 23 y 30 de junio a partir de las 19, o sea, un horario que, por las restricciones que tenemos vigente, permiten llegar a casa o estar en un lugar presto para estar ahí conectado con el curso. ¿Son tres conferencias? Sí, son tres cursos consecutivos, tienen relación entre sí, pero en realidad también son independientes porque tocan diferentes temas cada día. Son tres miércoles consecutivos, empezando desde mañana, como decís, a las 19. Y sí, tal cual, un poco las restricciones. Y bueno, el invierno también nos prestan estar en casa y aprovechar ese tiempo para seguir capacitándonos. Así que bueno, empezamos mañana orientado a todo lo que es la planificación, este plan de marketing que se hace justamente con el objetivo de optimizar la inversión de recursos desde el tiempo disponible para hacer acciones y, lógicamente, el dinero, los materiales con los que contamos y demás, sabiendo siempre que está pensado en acciones desarrolladas en entornos digitales, ¿no? Así que bueno, empezamos con este, el plan de cómo diseñar un plan de marketing para, bueno, potenciar el desarrollo de negocios. Sí. Y como vuelvo a decir, orientado particularmente a emprendedores y comerciantes santafecinos. El miércoles siguiente, que será la semana que viene, es un curso orientado a todo lo que es la gestión de marca, ¿sí? Y la proyección. Bueno, qué importancia tiene el branding en todo esto. Y bueno, tratar de generar acciones en comunicación que ayuden a posicionar los negocios, a poder generar piezas de comunicación que sean acordes a la identidad de cada negocio y, por sobre todas las cosas, poder conectar con las audiencias lo que realmente deseadas, interpelar a las personas deseadas. Y bien, el último encuentro será particularmente lo que es gestión de redes sociales. Ahí sí, puntualmente nos vamos a abocar a ello. Pensemos que hoy lo digital nos invita a pensar más allá de las redes sociales. Y bueno, la idea es un poco, en los otros encuentros, de potenciar otras herramientas, además de las redes, justamente para que estos negocios se puedan desarrollar de la mejor manera posible. Bueno, la inscripción está abierta. ¿Tiene algún cupo? O sea, ¿está determinado número de personas van a decir hasta acá porque no vamos a dar abasto o no es abierto a todos los que se quieran inscribir? Digo, por el ida y vuelta, ¿va a haber posibilidad de hacer alguna consulta, alguna pregunta? ¿Cómo se van a manejar? Porque por los temas que van a tratar, ¿va a generar algunas consultas y dudas? Lógicamente, sí. Bueno, como te comentaste, es una actividad que lo organiza el Consejo Municipal. Bueno, hoy su presidente es Leandro González. Es él el que invita, digamos, a hacer esta participación. Entiendo que como la modalidad es a través de YouTube, las preguntas se pueden hacer a través del chat, del mismo encuentro, así que bueno, va a haber una manera de poder hacer alguna consulta y bueno, la idea es ir respondiendo desde ahí. Es importante decir que se van a entregar certificados y según lo que tengo entendido, no hay un cupo de cierre, digamos, límite de asistencia justamente porque el entorno o porque YouTube permite que se presenten todos y que todos puedan verlo, que lo puedan ver en vivo e incluso si queda alguna duda lo pueden tener disponible después como material para también consultar. Buenísimo. Bueno, así que todos los interesados, tanto comerciantes, emprendedores, como entiendo que alguien que ya esté estudiando marketing o comunicación digital pueden sumarse, ¿no? Así que una linda posibilidad en un horario en el que ya si estuviste trabajando tuviste que cerrar las puertas porque es a partir de las 19, así que bueno, una posibilidad que se brinda a partir de mañana 16 a las 19, 23 y 30. Así que bueno. Perfecto. Bueno, no sé si queda alguna otra recomendación, si no, bueno, esperamos a ver cuál va a ser la respuesta a partir de mañana. Perfecto. Bueno, Indiana, sí, como decís, estaría buenísimo que hoy, si ya los negocios están a cargo o tienen personas responsables de las gestiones de marketing y de comunicación, que participen, se inscriban porque la idea justamente es potenciar, brindando herramientas, todo lo que ya se viene desarrollando va a estar orientado justamente a alguien que ya tiene manejo, pero también que está iniciándose en los entornos digitales para lógicamente aplicarlo al desarrollo de un negocio. Así que bueno, la invitación está hecha, esperamos que se inscriban todas las personas que quieran participar. Y bueno, empieza mañana, tal cual decís, así que estudiantes de marketing y comunicación que se quieran acercar, totalmente bienvenidos porque realmente a ellos los va a llenar también de conocimientos, por lo menos verlos desde otro lugar. Muchas gracias, Carolina. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias.